¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Estamos aquí en un nuevo video, esta vez hablando de Ash Echoes O Echoes de Ceniza, creo que así se traduciría en español. Un nuevo juego, salió creo que el día de ayer, si no estoy mal Y realmente es un juego que tiene cosas muy chéveres, pero al mismo tiempo tiene cosas no tan chéveres Digamos que de las mejores cosas que tiene el juego es un apartado gráfico Es un apartado gráfico simplemente hermoso O sea, los diseños de los personajes que tiene están muy bien El juego está súper bien optimizado O sea, las habilidades de los personajes son maravillosas Creo que en el aspecto gráfico y en el aspecto de sonido, el juego es 10 de 10 Es excelente, si ustedes ven sus diseños van a ver que los diseños de los personajes Simplemente son espectaculares, son muy, muy bien hechos, muy bien diseñados Creo que en ese apartado no hay absolutamente ninguna duda de que este juego es maravilloso Es espectacular Digamos que el modo de subir los personajes también es relativamente sencillo Tú tienes distintos módulos de ascensión, entonces según vayas avanzando en el modo historia Vas a poder liberar esos aspectos y así vas a poder mejorar su nivel de ascensión Lo mismo con sus habilidades de combate Para subirlas necesitas liberar áreas del juego Que pues simplemente se van liberando con el modo historia Este es el set que viene a ser la semilla Que vienen a ser las copias que nosotros agregamos en el personaje Para poder mejorarlo Mientras más lo mejoremos Pues mucho mejor van a ser las características que el personaje nos va a dar Ahora, el tema de la alineación Entonces cuando nosotros vamos a formar la alineación A ver, a ver, a ver Espera, espera, espera Si por acá la tengo disponible Es que creo que ese es uno de los grandes problemas que tiene este juego Y es que todo juego normalmente a ti te suelta de a poquito el contenido Te lo va soltando poco a poco, poco a poco te lo va soltando Ese juego te suelta todo de un takazo De un takazo te suelta todo Entonces tú te pierdes con muchísima facilidad Tú empiezas, uy venga, pero a donde voy Por ejemplo este es el gacha Y el gacha se divide en dos áreas diferentes Que es el área de personajes Y el área de las memory trains Que vienen a ser como piezas adicionales Ya sea de vitalidad, defensa, ataque MST, que no sé que vendría a ser Y TRM, que tampoco sé que vendrían a ser Podría ser mística y no sé No sé, acá estaría hablando pura shit Porque no tengo ni idea que vendrían a ser Pero el tema es que se pueden sacar con cierta regularidad Pero eso va equipado al personaje Mientras que los personajes van como tal Equipados a la alineación de él Hay ocho personajes que nosotros podemos colocar Y los podemos intercambiar Es decir, nosotros estamos usando cuatro Estos personajes ya se desgastan, mueren y demás Podemos colocar a los otros cuatro que tenemos de apoyo Entonces realmente nosotros estamos jugando Con cuatro personajes principales Y cuatro de apoyo Pero también los podemos intercambiar Lo cual está bien Vamos a hacer una tirada acá experimental Para que ustedes vean como es el sistema gacha Y como les digo Visualmente el juego me parece simplemente 10 de 10 Completamente espectacular Algo por ejemplo totalmente diferente A... Uy, me salieron dos A Tokyo Ghoul Que Tokyo Ghoul es un juego con unas mecánicas muy simples Pero visualmente muy feo Y hay que decir las cosas como son Visualmente es muy feo Si Tokyo Ghoul tuviera el nivel gráfico Que tiene Echos Creo que Tokyo Ghoul sería el mejor juego Que habría ahorita disponible Pero pues no es así Vamos a ver que personajes nos salieron Sefonis Es que los diseños son muy, 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 muy bacanos Begonia Están muy interesantes esos personajes Y es que van a seguir viendo Y vean, aunque sean de otra categoría Visualmente los personajes se ven muy, muy bien Entonces, el problema que uno tiene Es que, por ejemplo, vamos acá a los Echos Vamos a ver aquí Entonces vamos a ver, por ejemplo, a Begonia Vamos a ver sus habilidades de combate Y acá están Entonces, simple, sencillo de explicar O sea, digamos que por este lado no hay mayor problema El mayor problema es La alta tasa de contenido Que nos sueltan de un momento Y que uno se pierde mucho Hay una área que me pareció muy bonita Muy bonita Esperen, mira, vamos a ver si podemos acceder a ella Que es a esta Al tiempo de té Entonces tú vas al tiempo de té Y básicamente es como una habitación Donde tú estás con todos los personajes Puedes hablar con ellos Puedes interactuar con ellos Entonces, por ejemplo, vamos a hablar con Begonia Entonces podemos acá tomarle una foto Pero también podemos tener la hora del té Entonces en la hora del té Vamos a tener la hora del té con Begonia Entonces ahí está Tenemos nuestra hora del té Podemos mejorar, por ejemplo, el tema de nuestra amistad Si lo podemos llamar de esa manera Entonces, vean Vamos a ver Entonces, ¿qué podemos beber? Un martini Un champán Una copa Un martini No hay nada más rico que un martini Entonces Vamos a colocarle hielo Vamos a colocarle Una importación Ya pues Vamos a darle next Caliente Caliente Normal Normal Aquí Y ok Se fue Y Menta Listo El martini es delicioso, muchachos Ahí está Entonces, vean Ahí están Características que están de personaje Ahí se puede tomar su martini Ahí se puede tomar su martini Básicamente Tienes como una cita con los personajes Entonces, bien Vamos a ver Cuánto mejoramos Fin del té Nivel 2 Bien Y ahí empezamos a tener ventajas con los personajes Y demás También tenemos una opción donde podemos jugar billar Podemos jugar dardos Podemos jugar Béisbol Eso también nos va a dar otras características adicionales Divertido Entretenido Sí chicos Es una manera diferente De experimentar el juego Y estar con los personajes que uno va coleccionando Vamos a irnos rápidamente Al área del gameplay Para que ustedes vean cómo funciona Y me parece realmente interesante Una forma innovadora De poder De poder jugar el gacha Eso sí chicos Les digo directamente El modo historia es la locura O sea Es muy, 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 muy bacano Listo Si ustedes quieren chicos Que sigamos trayendo este juego al canal Pues apoyen mucho este video A ver Entonces Acá solo podemos jugar con Sución Entonces vamos a jugar solo con Sución Y vamos a ver cómo funciona el gameplay No vamos a Spoilearnos historia Y vamos a ver qué tal El juego no me parece tan pesado Pesa 7 gigas Así que pues Tengan eso presente en sus celulares Si lo van a jugar Pero lo que les digo A nivel de aspecto Y demás El juego es simplemente Como les digo Espectacular Listo Entonces Vamos a ver si acá podemos jugar un poco el gameplay Vamos a ver Si nos deja o no nos deja A ver A ver A ver A ver No me interesa esto No me interesa No me interesa Los personajes juegan en automático Hasta cierto punto Ah ya ahora sí Listo Entonces acá tenemos las habilidades Digamos que voy a activar la habilidad Y entonces tengo dos opciones Reposición Que sería Colocarla en un sitio diferente Para que ataque de una manera distinta Si se fijan Entonces por ejemplo Acá Y puedo darle Atacar Entonces le puedo dar Atacar a este objetivo O puedo irme y atacar A este otro objetivo Entonces Daño De 750% A los enemigos En un radio de 350 Entonces ese me parece Que está bien Vamos a atacar ahí Vean si ven Ahora Bueno Ya acabamos ahí Listo Victoria Pero si ven Que les da a ustedes Mucho juego Para Probar estrategias Y demás No es simplemente Colocar los personajes Y que los personajes Hagan lo suyo De forma automática No Hay una estrategia detrás Hay personajes que Lo que hacen es Darle buff a nuestro party Hay otros personajes Que lo que hacen es Miran Por ejemplo acá Vamos a darle kick Ok Acá podría colocar a otro A ver A ver A ver Listo Entonces acá tenemos A los personajes Que podemos usar Entonces Aquí por ejemplo A Begonia Vamos a darle Que podemos subirla Pero necesitamos Obtener un material Vamos a ir a obtener Ese material Y acá le podemos Le podemos dar Craftear Y demás Vamos a darle Enter Y vamos a darle Start Battle Listo El juego Hasta cierto punto Como les digo Es relativamente fácil De entender Pero te suelta Tanto contenido De Takazo Que digamos Que no te permite Asimilarlo De una manera Muy rápida Vamos a ver Rápidamente Este gameplay Como para que ustedes Tengan mucho más claro Cómo funciona el juego Listo Entonces listo Aquí estamos Acá tenemos A nuestros personajes Vamos a darle Start Y empezamos Listo Entonces como ven Acá Básicamente están En automático Acá puedes darles Y en teoría Están ejecutando Sus habilidades De modo automático Pero tú También puedes Activarlas De manera manual Entonces por ejemplo Acá Reposición Entonces vamos a Colocarle acá Una reposición Vamos a darle Control Acá nos dice Que hace Esta habilidad De control Entonces simplemente La vamos a colocar Aquí Y vamos a darle Usar Listo Ahí ya está Tres habilidades De corrosión Rápidamente Rápidamente Vencimos Esa área Y acá Hay otra área Entonces vamos A irnos acá Vamos a darle Reposición Vamos a colocarlo En otra zona Vamos a darle Acá Al ataque Y Uy no No me sirve Reposición Vamos a colocarlo Acá Vamos a darle Atacar Y Creo que No le hace nada A ellos No les hace nada Listo Ya se fueron A ver Acá están También atacando De cierta manera Como están En automático Digamos que No me tengo Que preocupar Demasiado Vamos a activar De nuevo Control Creo que Es que estoy perdiendo Mucho espacio Demole ahí Listo Y ahí como ven Es relativamente Sencillo Mantener un control Sobre todo El escenario Los personajes Algunos Activan sus habilidades De forma automática Vean acá Por ejemplo No tenemos Que hacer Entonces simplemente Cancelamos Y esperamos A que haya Un ataque más Ah vean Ahí está Entonces ahí Vamos a atacar Con Begonia Listo Tocar Le reposición Listo Vamos a darle Objetivo Listo Y vamos a darle Usar ataque Creo que En términos De gameplay Y en términos De jugabilidad El juego No tiene Absolutamente Ninguna Queja Visualmente Es muy Atractivo Las habilidades Relativamente Son fáciles De entender Los personajes Si tienen que Tener una sinergia Entre ellos Para que los personajes Puedan funcionar Si o si Tienes que jugar El modo historia De otra manera No vas a poder Subir a tus personajes La historia Es entretenida Es fácil De llevar Pero lo que les digo El gran problema Que tiene el juego Es de que a ustedes Les está soltando El contenido Todo de un solo Tacazo Y pues de esa manera Es mucho más difícil Poderse enterar De todo Si le damos Kick Battle Acá le damos Cuantas Big Kick Battle Queremos hacer Y de manera Automática Sin tickets Sin nada de eso Hacemos nuestra Kick Battle Vamos atrás Y aquí vemos Que ya tenemos La opción De subirla A S2 Listo Entonces Ya nuestro personaje Está en S2 Vamos a ver Por ejemplo Acá La misma historia Ya lo podemos subir A S2 Como ven Relativamente No es difícil Subirle el nivel A nuestros personajes Acá vean Ya tenemos que Craftear otro elemento Y simplemente Nos dice donde Vamos Lo hacemos Y ya Sencillo Fácil Sin muchas complicaciones Ni nada El tema importante Aquí es de que Hay varias áreas Del juego Que no son Tan fáciles De entender Y que obviamente Nos van a traer Cierto problema Si uno No tienen un dominio Del inglés Dos No se explica Correctamente Tres Quieren todo rápido Si quieren absolutamente Todo rápido Chicos Este juego No es para ustedes Porque pues Todo es pasito 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 Listo muchachos Vean Acá nos abrió Una área nueva La cual Ya habría que ver Paso a paso Porque como les digo El juego Les suelta a ustedes Demasiado contenido De una manera Extremadamente Rápida Y eso también A la misma Nos Corta mucho Porque vamos a querer Hacer de todo Y no vamos a poder Listo chicos Entonces tenganlo ahí Bien presente Cuando ustedes Estén Jugando Este Maravilloso juego Visualmente Espectacular Llamado Ash of Echoes Sin más que decir Chicos Muchas gracias Por haber visto Este video Recuerden Suscribirse Si quieren ver Más contenido De este O de otros Juegos Por favor Déjenmelo en los comentarios Que opinan Que piensan Del gameplay Que piensan Visualmente Del juego A mi simplemente Me parece Un juego Muy Muy Hermoso Nos vemos Mañana Con nuevo Contenido Recuerden Todos los días Hay contenido De Astra Nike Of Beta Come on Chicos X X X X X X X Gracias.